La tranquilidad retornó a la frontera entre Guatemala y México luego de los días convulsos de noviembre pasado, motivados por la llegada de caravanas migrantes formadas por miles de centroamericanos. La llegada de las caminatas de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, trastornó la normalidad de la vida en la zona fronteriza que comparten guatemaltecos y mexicanos. La situación más grave por disturbios violentos se registró en la frontera de Tecún Humán, departamento guatemalteco de San Marcos, cuando cientos de migrantes intentaron entrar por la fuerza a territorio mexicano en Ciudad Hidalgo, Chiapas. En la frontera de El Carmen, municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, continúa el habitual ajetreo de una localidad limítrofe con intensas actividades comerciales, aduaneras y de turismo. El puente internacional sobre el río Suchiate, límite natural entre las dos naciones, luce despejado y con un tránsito fluido de personas, pese la temporada alta de vacaciones por Navidad y Año Nuevo. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.